Eres nuestro último recurso. Vamos perdiendo por poco. Vótanos. Vota por Castellote para verlo iluminado desde el espacio. Gracias. Pincha en el enlace de Electra y danos tu voto. Está la competición muy reñida. Necesitamos tu apoyo. Vota por Castellote para que lo iluminen esta Navidad. Pincha el enlace y vota por Castellote. Mil gracias. Gracias.